La Universidad Javeriana de Cali recibió oportunidades Valle, un evento en el que jóvenes y organizaciones de la región se reunieron para explorar alternativas de formación, proyectarse hacia el futuro y desarrollar habilidades clave para alcanzar sus sueños. Este evento es una plataforma para conectar a los jóvenes con las herramientas valiosas y a las organizaciones con talentos emergentes, permitiendo a ambos tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional y personal. Un evento organizado por Ayuda en Acción, Enseña por Colombia y apoyado por USAID, This for All y por supuesto la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Veamos pues las reacciones de algunas personas que hacen parte de este evento en el día de hoy en la ciudad de Santiago de Cali. Somos una organización que trabaja en 19 países precisamente creando oportunidades y acompañando a la infancia y la juventud en esa transición de educación de calidad, proyecto de vida. Y entonces por eso es tan pertinente el encuentro en el que estamos el día de hoy. Estamos acá en la Universidad Javeriana de Cali precisamente haciendo conexión entre las oportunidades que hay para los jóvenes en el sector privado, en la educación media, educación técnica y educación superior. Entonces esta es una oportunidad de conectar, conectar a los jóvenes con las oportunidades que hay en el territorio. De igual forma también hacer un llamado a todos los actores que trabajamos en temas de educación y en temas de desarrollo en el reto que tenemos tan grande como región, como país, es que estos jóvenes encuentren su proyecto de vida en las regiones donde están. Es decir, que estos jóvenes no vean su proyecto de vida sostenible en las grandes ciudades. También como sociedad tenemos que generar oportunidades de crecimiento para estas jóvenes en las zonas rurales, en las zonas apartadas de las grandes ciudades, en las regiones, para que estos jóvenes logren ser partícipes del desarrollo sostenible de sus comunidades y de sus familias. Hoy estamos acá con más de 200 jóvenes, 10 organizaciones sociales, sector público, sector privado para conectarnos con la oferta institucional y la oferta de empleos que hay en Cali, en el Valle del Cauca y en el Norte del Cauca. Brian, un profesor de Huachine, Cauca, que está implementando una metodología de orientación ocupacional para enfocar a los estudiantes de su escuela a que elijan bien su futura profesión y tengan una mejor proyección. Vengo en representación de Ayuda de Nación y Enseñar por Colombia, quienes me capacitaron para poder guiar la formación de mis estudiantes en orientación socio-ocupacional, la cual es una metodología que consta en tres mundos. El primer mundo es el del autoconocimiento, el cual le permite a los estudiantes reconocer cuáles son sus capacidades, sus valores, sus intereses, su personalidad. El segundo mundo es el de la formación, el cual le permite a los estudiantes conocer cuáles son, cómo vamos a hacer el sistema educativo colombiano, cuáles son sus posibilidades de formación dentro de la región y en el país. También cuáles son sus intereses para estudiar y cuáles son los medios virtuales para los que se pueden seguir formando. El tercer mundo es el del trabajo, en el cual mis estudiantes entienden cuáles son las apuestas productivas de la región, del país también. También se les enseña cuáles son los tipos de contratación, a presentar hojas de vida y entrevistas de la forma más adecuada y cuáles son sus deberes y derechos laborales. Todo esto con la finalidad de que mis estudiantes puedan crear un proyecto de vida que sea muy lleno de sentido para ellos. ¿Cómo le cambia la orientación ocupacional a los estudiantes de Huachené, Cauca, de San Jacinto? ¿Cómo les cambia la vida de eso? Desde que se está implementando la orientación ocupacional, yo he visto que ellos han podido imaginarse que tienen muchas más oportunidades que antes no creían posibles y se han trazado metas que desde el principio de mañana han dicho que no creían que tuvieran. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor, AIS y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023. Leanotas.com Leanotas.com